Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. El contrato plan fue liquidado por parte del gobierno departamental y el gobierno nacional. Ahora se crearon los planes territoriales donde ya fueron incluidos dos proyectos para el departamento de Arauca. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, confirmó que fue liquidado el contrato plan y aparecen los pactos territoriales para el departamento de Arauca. Si desaparece la figura del contrato plan, liquidamos el contrato plan. El contrato plan ahora se llaman pactos territoriales. Ustedes recuerdan que el contrato plan que se firmó con el departamento era del orden de 1.700.000. de esos 770.000 millones de pesos correspondían a la vía 4G que llamaban de Villavicencio-Yopal-Yopal-Tame. Recuerdan precisamente todos los episodios que tuvimos previamente en la cual se dijo que nunca hubo cierre financiero para lograr terminar la vía de Villavicencio-Yopal, pero no tanto esa sino Yopal-Tame, luego vino el cierre de frontera que ustedes saben que coincidencialmente yo arranco el primero de enero del 2016 y el septiembre del 2015 se cierra la frontera, por lo tanto menos cierre financiero se puede. Entonces se acordó, nosotros avanzamos en cada uno de los proyectos que estaban ahí, se acordó líquida y arrancar con dos pactos territoriales. Según el primer mandatario de los araucanos, se inició con los dos pactos territoriales para esta región del país. El pacto territorial de fronteras y bicentenario, que incluye las dos vías, sobre todo, las dos vías, la vía de la soberanía y la vía de los libertadores, se incluye con un pacto que se llama Orinoquía, que va entre Nueva Antioquia, la Virgen, la Virgen Crabonorte, Crabonorte, Rondón, Rondón, o sea, todo ese corredor para poder conectar Puerto Carreño, que ya tiene 26 mil millones de pesos de una vía que va a llegar hasta la primavera, es decir, poder dentro de un circuito conectar a Cravo para darle vida a Cravo y dejarlo de esa manera vinculado al desarrollo regional. Y van unos proyectos que volvimos a retomar, que hicieron parte del contrato plan, que era el CENAP, el Centro Nacional de Atención Planteriza, que como ustedes saben, hay una invasión sobre los predios de este, entonces estamos planteándole al Ministerio que no se va a pelear en este momento mientras se procede la reubicación de la gente, yo prefiero, es más bien, busquemos una opción alternativa. Y se plantea también la que quedó también ya aprobada, que es la variante, que también estaba planteada en esa primera cosa, para que no entren todos por Arauca, sino vaya por la parte externa. El gobernador del Departamento de Arauca también dio a conocer que los trabajos sobre el río Arauca quedaron plasmados en este pacto. Todo lo del río Arauca, ustedes saben que ese va a ser casi que el tema obligado para las próximas administraciones, es lo de la recuperación de todo ese problema del río, eso va, y quedó incluido también la recuperación de la Laguna del Lipa, que logramos dejarlo como un tema central de un pacto territorial, porque es la recuperación de toda la parte de la viabilidad territorial y sostenibilidad ambiental, que era lo más importante. Con estos dos pactos territoriales, se dio por finalizado el famoso contrato plan, que se firmó en la administración del expresidente Juan Manuel Santos, y que en Arauca nunca funcionó.